Para nuestra gente de Linares, Nuevo León, Tamaulipas y toda la Unión Americana Los Tenientes presentan más en este homenaje a los cadetes de Linares Nos acompaña Gerardo Zapata Y esto es... ¡Cuándo muera! Aunque pasen los años, te quiero Siempre vives en mi corazón A pesar de lo ingrato que fuiste No te culpo ni guardo rencor Sé muy bien que tu amor lo he perdido Me resigno pues que le dé a hacer Ese fruto que llevas contigo Lleva mi alma, mi dicha y mi ser Pero lejos de mí tú te encuentras No te importo porque eres muy cruel Pero Dios te juzgará en el cielo Cuando mueras y llegas con él Echele compare Julián Juro Tenientes, compadre ¡Ale! Te olvidaste de aquellas promesas El altar tú juraste cumplir Con dulzura dijiste, sí padre Yo lo quiero hasta los dos morir Pero lejos de mí tú te encuentras No te importo porque eres muy cruel No te importo porque eres muy cruel Pero Dios te juzgará en el cielo Cuando mueras y llegas con él Ahí se asomó mi amigo